Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? aquí Al, bienvenidos otra vez más a mi canal y bienvenidos a una nueva video reacción aquí en el canal que se llama The Americans Magri Alice En resumen es el juego de Alice en el País de las Maravillas, pero en un formato un poco más terrorífico y perturbador Así que vamos a ver de qué es lo que nos espera en esta serie, vamos a ver el trailer ya Y voy a acomodar el volumen Vale, yo creo que ahí se escucha bien, mis padres se han ido, dice Espérate, quiero ver si es que le puedo mejorar la calidad Ah, que ya está al tope, no se puede mejorar más, bueno, sigamos Algo está roto, dice Mira, el conejo Dice que ella está rota Ok, recordamos, este es Del cuento de hadas de Alice en el País de las Maravillas, pero de una forma más creepy, mucho, mucho más creepy Imaginación se vuelve una locura, dice Vale, ahí está Alicia Alice, en inglés para los amigos Ok Lanzamos una especie de dardos a los malos Los amigos se vuelven enemigos Mira, ahí está el sombrero loco Que nos quiere matar con una sierra Y el tiempo se está acabando El tiempo ¿Quién tenía el tiempo? El conejo, ¿no? Era el conejo, si mal no recuerdo, según me acuerdo de la película Alicia creció O crece Y también lo hizo el País de las Maravillas Y el gato se volvió más tétrico Ahí están los gemelos Madre mía, que recuerdos de la infancia me trae esto Pero viendo esto tan sádico Se ve que va a estar Sí Acaba de cortar en dos ¿What? Vale, acaba de cortar en dos A uno de los gemelos La locura comienza este otoño Bueno, acá como no tenemos otoño en donde yo vivo Me da igual En cualquier, no sé cuándo será otoño Electronic Arts Vale, es hecho por Electronic Arts Los, ¿cómo se llaman? Los creadores de The Space Interesante, interesante Interesante, chicos Interesante Entonces, esta va a ser la nueva serie Que vamos a traer aquí el canal ¿Qué os puedo decir? Pues como dije La El Alicia que conocimos en el País de las Maravillas Tiene pinta Según lo que escuchamos Vimos ahí Ya creció Parece que creció Pasaron los años Después de los acontecimientos Que vimos en el En el En el cuento original En la película O lo que sea No sé cuál Creo que más sería el cuento original Después de esos acontecimientos Alicia volvió A su vida como muy corriente Pero Por alguna extraña razón Le tocó volver Y se encontró Que todos sus amigos Como dijo Amigos que se vuelven enemigos Todos El País de las Maravillas cambió Tiene pinta que algunos Se hicieron malos Y a Alicia Le toca ser un poco sádica Y le toca matar a los A algunos amigos suyos Y ver Y ver qué está pasando allá abajo Porque se volvieron malos Y va a ser un juego Un juego interesante Para el que le guste El gore Y el terror O el horror Yo creo que este juego Va a estar bastante chulo Y a mí me llamó mucho la atención De hecho Este juego Quería que fuese el ganador El juego ganador En la encuesta que subí hace tiempo De juegos de terror Y resulta que terminó En el último puesto Así que estoy con muchas ganas De jugar esto Y eso No me enredo más Nos veremos en el estreno En el video estreno Venga Sí En el video estreno De esta grandecísima serie De Americans Magri Alice Hasta entonces